Estimada familia MD, hoy tengo el orgullo de dirigirme a ustedes como fundadora y directora científica de MD School para comentarles sobre un hito que estamos viviendo en la historia de mi institución y lo hago en nombre de todo el equipo y de la directiva de la institución. Cuando logramos ver los resultados exitosos reflejados en nuestros niños y jóvenes decimos amor en su mente, sabiduría en su corazón y esto es lo que diremos al finalizar el proyecto que estamos por emprender el día de hoy. Así nos referimos a los distintos aspectos que generan cambios propositivos en nuestros estudiantes. Ejemplo de esto es el comportamiento generado por el afecto transmitido en cada clase, la inteligencia emocional e inteligencia intencional desarrollada en cada programa, el intercambio ético en la vida escolar cotidiana. Nuestros queridos estudiantes siempre nos convocan a pensar en su bienestar y en su futuro y son quienes mueven todo este sentimiento de renovación cuando buscamos poner en marcha una mejora o innovación. A través de desplegar el máximo potencial de las capacidades intelectuales, afectivas y praxitivas que un programa de educación vanguardista, oportuna y correcta puede gestionar. El prepararlos para una convivencia inteligente y global lo vivimos todos los días de manera natural indistintamente de la actividad que realice cada uno de los estudiantes. Somos líderes en innovación educativa, pero en innovación real, no en la que construye edificios inteligentes, sino personas inteligentes y hoy particularmente nos sentimos como el primer día, como hace 22 años, cuando Emdi iniciaba sus actividades, con visión futurista, energía inquebrantable y enormes ganas de aportar a la sociedad. Es verdad que el camino del emprendimiento no es pavimentado, lo hemos aprendido a lo largo de todos estos años, a través de los cuales hemos ganado una posición consolidada, grandes triunfos y también aprendizajes. Estos últimos siempre han promovido nuestro perfeccionamiento y crecimiento, jamás nuestra parálisis. Hoy tenemos un equipo maduro, dispuesto a sujetarse a cualquier reto, conocimiento, preparados en primera línea de conocimientos, formados para vivir la filosofía y alcanzar siempre alto rendimiento. Para conseguirlo, hemos implementado ya un sistema exitoso en su desempeño y nuevo en su concepto, probado como un método revolucionario de desarrollo del potencial intelectual, emocional y de conciencia. Conjugamos nuestra experticia en el desarrollo intelectual y la pasión por la innovación para presentarles la incorporación del sistema de desarrollo de visión de campo electromagnético a nuestro programa cotidiano, que cambiará diametralmente el paradigma educativo a uno del nuevo milenio. Llevará a los estudiantes a desarrollar un potencial sin límites y podremos decir con certeza que nuestra juventud está siendo construida para ver por el Ecuador y ver por el mundo. Sabemos todos que en la vida actual y futura son necesario otro tipo de competencias, entre ellas la inteligencia emocional, la inteligencia intencional y por supuesto las habilidades para la vida. Pero hoy presentamos un recurso que sin duda se puede considerar una neurocompetencia. Esto se consigue en dos etapas que se desarrollan a la par. La una que reordena y corrige las percepciones mentales preestablecidas que marcan el comportamiento en función a un mapa y no un territorio y revaloriza las percepciones nuevas una vez que se han limpiado los yos traumáticos. El sistema centra la atención e intención en los yo puedo, yo merezco, yo alcanzo, yo sueño y lo manifiesto. La segunda etapa es aprender a ver, leer y percibir el entorno sin utilizar los ojos físicos. El desarrollo de las neurocompetencias es un proceso entonces individual, ya que las personas tenemos cerebros diferentes, únicos e irrepetibles, pero se espera que todos los niños en edad escolar primaria se transformen en superdotados. Así también los jóvenes y adultos mejoran significativamente sus competencias. Por lo tanto, todo niño, joven y adulto que se sujete a un ambiente más enriquecido y de nuevos y mayores estímulos, tiene la oportunidad de generar más conexiones que harán mejores comunicaciones. Los beneficios de la aplicabilidad constante de este modelo de desarrollo, incorporado a un sistema serio y probado, son innumerables en el área personal, emocional y cognitivo. El equipo MD el día de hoy siente una inmensa felicidad y un gran orgullo de poder presentarles y hacer el lanzamiento de este nuevo modelo que será un hito en la historia del MD. Les invitamos a que lo sientan como propio y a que lo compartan con familia y amigos. Solo me queda agradecer a toda la familia MD por acoger este nuevo gran proyecto. Reciban de mi parte y de mi equipo un abrazo entrañable y los mejores augurios de éxito en el proceso.